Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Siempre hay que darle un sentido a nuestras vidas, para que las mismas no resulten ociosas en el trajinal de nuestras existencias. Amigas, amigos, todas las vidas, todos nosotros tenemos que darle un sentido a nuestra existencia, a nuestra vida, para que esta no sea este.